Hoy en Buenas Noticias, el presidente de los Estados Unidos anunció un nuevo alivio económico para más deudores de créditos estudiantiles. En El Salvador, un hombre rompe las barreras de sus propios límites, se convierte en un artista respetado por su comunidad. Hablando de artistas, en Oaxaca, a algunos presos encuentran una nueva forma de expresarse, pero a través del arte. En Honduras, una familia vive un conmovedor reencuentro entre madre e hija. Se lo contamos enseguida. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez y bienvenidos a otra emisión más de este programa donde las buenas noticias son las protagonistas. Porque como siempre le digo, lo malo se lo dejamos a otros. Vamos a comenzar con esto. El presidente Joe Biden anunció un nuevo alivio para el bolsillo de más deudores de créditos estudiantiles. Ahora bien, ¿quiénes serán los beneficiados? Vamos con Anthony Bellis y hasta la Florida que nos explica un poco más sobre esto. El gobierno de Estados Unidos perdonará casi 5.000 millones de dólares en deuda estudiantil para unas 74.000 personas. La mayoría son maestros, enfermeros o bomberos. Son elegibles después de trabajar 10 años de servicio público en el país. Al resto se les perdona después de haber estado pagando las cuotas del préstamo durante al menos 20 años. Con la última cancelación de deuda, en total mi administración ha perdonado 127.000 millones de dólares en deudas estudiantiles de unos 3,7 millones de estadounidenses. El presidente Joe Biden se vio obligado a mover ficha y buscar alternativas después de que la Corte Suprema anulara el programa de condonación de la deuda estudiantil para cancelar los préstamos de millones de personas. Este tipo de ayuda cambia la vida de las personas y sus familias, pero también es bueno para nuestra economía. El programa habría brindado alivio a 40 millones de estadounidenses, eliminando hasta 20.000 dólares en deuda estudiantil a cada uno. Solo tengo una deuda de 38.000 dólares, los 20.000 dólares definitivamente podrían ayudarme. Desde su llegada a la Casa Blanca, Biden ha emprendido varios esfuerzos para abordar la deuda estudiantil y mejorar el sistema de préstamos, algo que hoy en día es inviable asumir. Soy una persona que pagó sus deudas estudiantiles y trabajó muy duro. Trabajé en tres lugares a la vez y los pagué todos antes de tiempo. Y es que con un costo de vida tan elevado es casi imposible hacer frente a las deudas con un solo salario. Hace unos días la Casa Blanca anunció otro alivio financiero. A los que pidieron ayudas por menos de 12.000 dólares y las pagaron durante 10 años, se les iba a cancelar. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias de Estrella TV. Bueno, y ahora pasemos con otras noticias positivas de esta semana. Y seguimos hablando de la administración Biden que anunció una propuesta para reducir el cobro de los sobregiros en las cuentas bancarias. Estamos hablando de una disminución desde 14 y hasta 3 dólares. Actualmente, algunas instituciones financieras cobran 27 dólares y hasta casi 40. El gobierno quiere evitar una innecesaria carga extra a muchos consumidores, especialmente a quienes viven de cheque a cheque. Y la jirafa más famosa de México por fin llegó a su mejor hogar. Y es que luego de vivir casi nueve meses bajo un extremo frío en Sudacuares y después de una intensa campaña para salvarla a Benito, salió este domingo rumbo a un lugar más espacioso, el Parque de Conservación de Puebla. Su partida dejó triste a residentes y activistas de Juárez, a quienes la jirafa les robó el corazón. Pero bueno, indiscutiblemente va a estar en un mejor lugar. Y en Florida, una tortuga de 200 libras fue liberada en el Océano Atlántico. Ida o Aida es una tortuga boba y su especie está en peligro de extinción. Ahora bien, quedó enredada en una trampa para langostas cuando una pareja pescaba por diversión. Luego de recibir tratamiento para sus heridas, un grupo de pescadores y la guardia costera la pusieron en libertad. Muchos espectadores registraron el momento y aplaudieron el regreso de Ida o Aida, algo sea. Y en El Salvador, un hombre venció las barreras, la edad y la discapacidad. Y se convirtió en un verdadero ejemplo al crear bellas obras de arte. Vamos con nuestro compañero Walter Peñate, que nos tiene esta inspiradora historia. Roberto Vaquero tiene 69 años, nació con parálisis cerebral y en su juventud también sufrió un glaucoma que afectó su visión. Pero eso no ha sido obstáculo. El gusanito de la pintura lo empujó a estudiar y convertirse en un reconocido paisajista de las bellas artes. Pero ¿cómo comenzó? Haciendo figuritas locas y luego me di cuenta que me gustaba más y fui a una academia profesional donde me profesionalizé en la pintura. Pero Roberto no quería ser un discapacitado. Su espíritu luchador lo convirtió también en campeón del ajedrez siendo tan solo un niño. Es admirable que una persona con limitación sea así. Porque muchos se dan por vencidos, pero no yo a él. Es mi orgullo, mi hermano. Quienes lo conocen no pueden esconder la admiración por un hombre que no permitió que las dificultades físicas lo vencieran. Una persona que no se ha dejado derrotar por nada. Es admirable, la verdad, por decir así. Hay muchos jóvenes que con una sencilla cosa se dan por derrotados. La filosofía de este verdadero campeón de la vida es que no existe discapacidad física cuando hay fe y agradecimiento a Dios por la vida. Este talentoso hombre actualmente se desempeña como capacitador y brinda talleres de liderazgo e inteligencia emocional a grupos empresariales y universidades. Desde San Jacinto en El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV. Y antes de seguir en el programa quisiera cerrar una invitación. Si usted se pierde alguna emisión de buenas noticias o quiere volverlas a ver, puede ir al Facebook o al YouTube de Noticias Estrella TV. Así que no se pierda nada de este show hecho por y para usted. Y si puede, suscríbase al canal de YouTube y también síganos en las redes sociales de Noticias Estrella TV. Y le vamos a presentar ahora a un cubano que a pesar de padecer una discapacidad mental es un prodigio del piano. Se llama Fernando, vive en el municipio de Guanabaco en la capital y su talento asombró a miles de usuarios en redes sociales. Tanto que comenzó a llegarle ayuda y regalos tras conocerse las precarias condiciones de vida del llamado príncipe del piano, quien pronto cumplirá uno de sus más grandes sueños. ¿Sabes cuál es? Tener un piano propio porque se lo van a regalar. ¡Qué bien! Óigame, llegar como inmigrante a Estados Unidos es un momento lleno de incertidumbre porque lo más importante es solucionar el estatus legal. Y miles no saben cómo hacerlo ni a dónde ir, pero hay una organización que ofrece esa vital ayuda. Vamos con Melissa Henao que nos tiene más detalles de esto, así que vamos a verlo. Llegar a un país lejos del suyo en situaciones precarias no es fácil para nadie. Es la historia que se repite todos los días en Estados Unidos. Miles y miles de inmigrantes que buscan mejores oportunidades para los suyos o que les ha tocado salir corriendo para salvar su vida. Pero, como siempre hay una luz, una mano amiga, hoy la historia de José es diferente. Todo gracias a World Relief, una organización sin ánimo de lucro que le dio la mano cuando más lo necesitaba. Atentaron contra mí en diferentes situaciones, pues situaciones que me llevaron a llegar a este país en busca de una condición que fuera más segura para mí y para mi familia. El apoyo fue muy importante porque cuando llegamos nos sentíamos prácticamente unos delincuentes y pues realmente lo que hicimos fue cometer una infracción migratoria y eso no nos hace unos delincuentes, nos hace personas que buscamos oportunidades. World Relief es algo así como una comunidad. Trabajan con las iglesias, grupos sociales, médicos, abogados y muchas otras personas. Todo para ayudar a quienes llegan a Estados Unidos a modo de refugiados. Lo más sorprendente, sin cobrarles un centavo. Una firma privada de inmigración o de abogados de inmigración cobra un promedio de como de 7 mil a 8 mil dólares por persona. Entonces una persona quienes acaban de ingresar a los Estados Unidos sin acceso al trabajo, sin permiso de trabajo, aunque quiera trabajar para poder obtener un abogado privado, es imposible casi. El objetivo es ayudar, hacer el acompañamiento y solidarizarse con la situación que cualquier persona podría vivir en algún momento de su vida. En Los Ángeles, Melissa Henao para Estrella News. Y es momento de ir a una pausa, pero no se vayan porque tenemos mucho más. Y fíjese, al volver le muestro cómo en una prisión de Oaxaca los presos se comunican de una manera creativa. Además, ya salieron los nominados a los Oscars y hay unos latinos incluidos en esta lista. Acá le vamos a contar. Y les recuerdo que este es un programa donde las buenas noticias son las protagonistas. Y yo que soy Abel Álvarez y le aseguro que así será. Por eso vamos a comenzar este segmento en Oaxaca, México, donde un grupo de presos encontraron la forma de romper las barreras a través del arte. María Teresa Sarabia nos cuenta la historia. Con esmero y coloreando cada espacio de uno de tantos dibujos, Alejandro Mayoral González se encuentra en la pintura, paz para su alma y un motivo de esperanza y redención. Preso por homicidio en un penal de Oaxaca hace más de dos años, ahora sueña con ser artista gráfico. El proceso es complicado, ¿no? De estar en la libertad y de repente, pues por alguna equivocación o alguna circunstancia de la vida llegas a caer aquí. Este es el taller Siqueiros en el penal de Etla, Oaxaca, al sur de México, nombrado en honor al pintor David Alfaro Siqueiros. Y como este, se abrieron varios en distintos penales del estado. Aquí, otros presos también desarrollan su talento, aprenden pintura y grabado, y se convierten en verdaderos artistas mientras pagan sus sentencias. Va a ser suficiente con pocas pasadas de tinta. Su coordinador, José María Larrazilla Ramírez, supervisa de cerca sus obras. Realmente hemos tenido la oportunidad de tener muy buenos maestros en la gráfica, en el dibujo, en la pintura, y de ahí vas despertando tus emociones, vas cambiando el resentimiento de cierto modo que te genera un proceso judicial. Este taller gráfico es un espacio abierto que invita a quienes deseen aprender. Los presos más avanzados se convierten en instructores y se suman a la capacitación de estudiantes, a quienes la desgracia los llevó a prisión. El premio al esfuerzo de quienes luchan por redimirse, se dio cuando sus obras se exhibieron en el recinto del Congreso del Estado de Oaxaca. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Y antes de continuar, le queremos recordar que estas buenas noticias no estarían completas sin ustedes. Por eso compartan con nosotros sus historias, y así sus éxitos y sus alegrías y momentos felices serán parte de este programa. Así que escríbanos a BuenasNoticias, arrobaestrellamedia.com. Ese es el correo electrónico, porque sus éxitos son nuestros éxitos, y su historia podría ser indiscutiblemente protagonista aquí en este programa. Así que no pierda la oportunidad. Y ahora escuche esto, un emprendedor que convierte aceite de cocina usado en jabones, así como está escuchando, una iniciativa ecoamigable que nació de la gran idea de una química indígena boliviana. Vamos con el reporte completo y conocer los detalles. Una química indígena de Bolivia está convirtiendo aceites usados de diferentes restaurantes de La Paz en jabón. Los productos de limpieza que nosotros producimos son naturales, ecológicos, no daña al medio ambiente, no daña nuestros recursos hídricos. A Silveria Cutipapari se le ocurrió la idea de este proyecto cuando era estudiante de química en la universidad. Ahí aprendió que el aceite de cocina desechado era altamente contaminante y quiso inventar un producto revolucionario. La cholita Cutipapari fundó su empresa Suma Canacola en 2014, que significa jabones transparentes de plantas medicinales en el idioma indígena Aymara. Los productos van desde jabón en polvo para lavar hasta jabón para manos y el cuerpo. A través de sus productos naturales, esta inspiradora mujer quiere marcar una gran diferencia. Concienciar esa práctica ecológica ambiental a la sociedad en conjunto. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Y ahora le cuento que Japón se convirtió en el quinto país en conquistar la luna. Asimismo, esto después de lograr un histórico y preciso alunizaje con su sonda Slim el pasado viernes. Sin embargo, tuvo que apagarla tres horas después por un problema con el suministro de energía que podría hacer peligrar la misión. La agencia espacial nipona señaló que el desperfecto podría resolverse en cuanto el sol impacte sus paneles. Y qué buena noticia esa. Por otro lado, en California, un misterioso espectáculo de fuegos artificiales ilegales iluminó el centro de Los Ángeles. Le cuento. Las imágenes sucedieron en simultáneo desde diferentes lugares. En Little Tokyo y muy cerca de un edificio federal, por lo que desató la alerta de las autoridades. Más tarde, la policía dijo que el espectáculo fue coordinado y planeado y ya adelantan una investigación. ¿Qué tal? Pero indiscutiblemente que el espectáculo fue maravilloso. Y con esto, déjenme ir una pausa, pero no se vaya porque al regreso le tengo los nombres latinos que hacen parte de los nominados a los Oscars. Al volver. Y volvemos al aire con esto porque ya se dio a conocer la lista de nominados a los codiciados premios Oscars, donde el nombre de varios latinos sonaron para llevarse la estatuilla. María Teresa Sarabia nos cuenta quiénes serán parte de esta ceremonia. Los nominados para la mejor imagen de la foto del año. Luego de un complicado 2023 en la industria cinematográfica estadounidense por las huelgas del Sindicato de Actores y Escritores, la Academia dio a conocer la lista de nominaciones a los premios Oscar, destacando la película del director Christopher Nolan, Oppenheimer, que competirá en 13 categorías, incluido Mejor Película, Mejor Director y para todo su cuadro actoral. Otra de las grandes nominadas es la película Poor Things, protagonizada por Emma Stone y que logró ser considerada en 10 categorías. El éxito de taquilla Barbie logró ocho nominaciones, incluyendo la nominación a Mejor Actriz de Reparto para América Ferrara, digna representante de la comunidad latina en esta entrega de premios. El mexicano Rodrigo Prieto recibió su cuarta nominación por Mejor Fotografía por la cinta de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, que alcanzó 10 nominaciones, incluida Lily Gladstone, la primera indígena estadounidense nominada a Mejor Actriz. Rodrigo ya había sido nominado por las cintas Brokeback Mountain, Silence and the Irishman, estas últimas dos también dirigidas por Scorsese. La película española La Sociedad de la Nieve, que cuenta la historia de supervivencia de la tragedia aérea de los Andes, fue nominada a la Mejor Película Extranjera, además de Mejor Diseño de Maquillaje. La ceremonia número 96 de los premios Oscar se llevará a cabo el domingo 10 de marzo en el Dolby Theater en Hollywood, California. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Y ahora vea esto, un conmovedor reencuentro ocurrió entre una madre y su hija, quien regresó a su país natal para cumplir su último deseo. Esto luego de haber sido diagnosticada en Estados Unidos con cáncer terminal. Desde Honduras, Lilian Caballero nos tiene también esta historia. Gracias, papito, porque me la trajiste con vida, papá. Tanto te pedía que tú ibas a hacer la obra, mi rey. Este es el conmovedor reencuentro de una madre con su hija, quien tenía como último deseo regresar a Honduras para pasar sus últimos días con sus padres y sus dos hijos. Los médicos en Estados Unidos le diagnosticaron cáncer terminal en la cadera, manteniendo la inmovilizada y la enfermedad se ha extendido hasta sus pulmones. Tengo una familia que necesito de mí. Yo espero en Dios que sea la voluntad de él. Bueno, el señor sabe por qué me la mandó de nuevo. Él sabe lo mejor. Él sabe qué propósito tiene para ella. Saidi pudo cumplir el sueño de estar al lado de su familia, gracias al corazón y la solidaridad de muchas personas en Estados Unidos, que se unieron para recaudar el dinero necesario y hacer posible su traslado, concretando así su deseo. Yo le agradezco a Dios que Dios puso mucha gente buena en mi camino. Me apoyaron para poder venir. Saidi hoy disfruta de sus días al lado de su familia como era su deseo, aferrada a la fe y a la esperanza de un milagro de vida. Nunca me imaginé no poder caminar. Quiero salir corriendo, disfrutar, pero ya no puedo. Saidi tiene 25 años. Dejó su hogar en Las Vegas, Santa Bárbara, con el deseo de brindar un futuro mejor a sus padres y sus dos hijos. Siete meses después de su llegada a Estados Unidos, fue diagnosticada con cáncer. Sin miedo, sin nada, yo me fui. Yo no me acordaba de ellos. Como le digo yo, solamente Dios que iba conmigo en el camino. Ella salió caminando. Fue duro para ese momento que ella salió. Fue bien duro para mí. Hoy esta madre vive en oración, cuidando la salud y la vida de Saidi. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Y ahora vamos a ver esto, porque con las desafiantes temperaturas en Canadá, le hago una pregunta. ¿Se animaría a realizar lo que estas personas hicieron? Estos valientes bañistas decidieron darse un chapuzón en el lago Ontario después de investigar los grandes beneficios que tiene para la salud. Un baño helado. Pero le vuelvo y le pregunto, ¿lo haría usted? Y las cataratas del Great Falls en Patterson, New Jersey, se han convertido en un paraíso congelado. La niebla ha creado un mundo mágico de hielo alrededor de las cataratas con árboles, bancos y farolas cubiertas de escarcha. Miren qué belleza que han llamado, por supuesto, la atención de decenas de personas para disfrutar de esta maravilla invernal a pesar de las gélidas temperaturas que azotan al país. Y en el país austriaco, un intrépido ciclista decidió desafiar las leyes de la gravedad y las temperaturas para cumplir su sueño de infancia. El austriaco Fabio Wittmer dominó la legendaria pista de Skid Strip haciendo osadas acrobacias con su bicicleta de montaña. El deportista alcanzó una velocidad de 66 millas por hora, dando varios saltos de hasta 45 pies de altura. ¿Qué tal? Y con esto me despido. Soy Abel Álvarez y le invito a que nos siga aquí en Estrella TV porque recuerde que aquí las buenas noticias son las protagonistas. Lo malo siempre se lo vamos a dejar a otros. Así que nos vemos la próxima semana.